Buenas gente, estamos aquí en Jedi Academy y seguimos la campaña, estamos en Bacura o Bacura, como se llega a este planeta que es super raro, aquí no es, bueno, vamos a seguir, aquí viene mi esposo, no se acuerda, esta gente tiene una especie de armas que tiran, una especie de babas o peste, yo que se, no se, pero si te dan, pues infligen daño, de tiempo, y te jodimos tanto a demás, claro, vamos a seguir, vale, aquí veis que están los tíos estos luchando contra soldados imperiales, ¿por qué?, pues porque quieren, los dos bandos quieren el tesoro de arriba, que es una especie de artefacto, que, bueno, pues, hace mucha pupa, y lo quieren los dos bandos. Mi misión es impedir que ambos bandos consigan el, el poder ese, que no es un poder, es un artefacto, que no se que hace, la verdad, no se que hace, pero que es muy poderoso. Mi misión es destruirlo, así que tengo que ir con un flingao, a destruirlo. Esta misión me la he pasado como 50 veces, así que no debería tener un problema en pasármela, es para aquí no es, es para aquí. Ah, no, pues no, es por allá. Bueno, 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 ¿dónde se llama? ¿Eh? ¿Bájase? Ah, es para arriba. Por abajo, por abajo. Bajamos. Vale. Coño. Que mori. vale he desactivado el ventilador he muerto vamos a seguir me pasa para no guardar la partida es que también soy un poco corto y pasa o que pasa pues eso bueno hay que llamar al bicho este vas a morir tu uy que justo he entrado uy que justo he entrado eh cabrón vamos para aquí aquí yedis no recuerdo ¿veis eso de ahí? me he matado por culo ya está por todos luego hay otro por ahí me acuerdo que había otro nos he matado tío jajaja mancos coño dol vale seguimos coño paso de botros paso de botros eh tío se ha por todo se ha por todo esa peste se revienta un montón tío si no me das tío debe ser el peor de todos tío hombre veis me han acompañado de un cabrón de esos gol estoy sin mana eso no es bueno sigamos punto de control vamos a guardar vais a morir a la vez no espera ponedos en fila bueno fila no ponedos juntitos que os vea no que os vea así no pues no he muerto espérate nos han muerto fíjate y ya está como he hecho eso tío uy casi uy uy esto tío que guapo que guapo mira veis ahí que es eso me han matado no pasa nada está guardado no está guardado no mierda uno menos tiene más misterio tío ahora se va a guardar espérate a ver ya está ah segunda para vencido ya la segunda guardo porque si porque si va a ser vueltos anda eh te dais mi sable no ni veas ni veas más han matado vale te crees guay por matarme tío a ver tío me están jugando mucho y no me gusta y eso no me gusta nada a ver antes de nada que joder un montón estos bichos aunque no parezca joder que si joder yo poco además en esta zona hay muchos jedis así que o sea shit joder como siempre shit shit ya sé que shit es mierda pero joder si es así shit ya atado por culo y así se matan a los shit en esta pantalla shit le gusta la palabra shit sigamos ya veis está plagado de gente oscura y maligna y malota mira que guay adiós y los mata siglos no tiene más mira veis no 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 espera vení todos vení todos y aquí hay más aquí hay dos más estos especiales son especiales y guays te quedas aquí coges la magia de este ambulamiento espera que salgan salís algún día majos ahí está vamos ahí está ven bien no la cagamos no la cagemos por favor y ya está veis así se matan shit ven no no tiene más bueno sigamos joder pues aquí he gastado balas vamos a guardar y ya está esto no tiene mucho más como veis ni siquiera he gastado fuerza sin matarlo porque vaya mira uno y el dos está muerto fuimos esto ya acaba aquí así que mato a este eh eh tranquilo que estás muerto no no muerto ¿para qué hago eso? para nada bueno si para esto ah no tengo magia ya está mira la bomba bueno ha muerto ah no tengo magia sin magia no puedo hacer nada hago esto hago esto y me guardo la última para ver si mato a ese tío no tengo magia así que no tengo un poco chubo eh joder morir eso me gusta bonito adiós buen viaje nos vemos luego jaja y hasta pues ya está esto es así lo que yo hemos estado intentando descubrir qué es lo que Davion pretende hacer con el centro de Ragnos pero no hemos conseguido nada todavía estate atento a los rumores vale pues otra misión más para el canal y ahora hay que pasarse a otra misión más creo me acuerdo que esta misión parece que era esta no era esta no, era esta, avistamiento no, esta no es esta es la una de las más difíciles que hay que hacer unas cosillas antes y bueno está muy guay la misión pero tiene sus cosillas feas por el medio y no es que me guste demasiado la verdad así que no sé si haré antes esta mmm es posible que la haga antes que la otra porque esta es más no sé no sé qué haré pero creo que sí vale cogemos todas estas y cojo esta y esta y esta vale sí, esta es la que hice yo la misión está guay pero bueno es un poco jodida digamos ya veis por qué está por culo y ya está Comido para el nene Comido para el nene ¿Tienes hambro que es, majo? Sí, eh Mucha hambre No te dan Para comer Pues has muerto, tío Bueno, está claro lo que hay que hacer, ¿no? Pues hay que huir de esa cosa Del rancor mutante Y no me acuerdo para donde era Yo diría que es para allá Yo diría que es por aquí Diría Diría Hostia, ¿dónde era, tío? ¿Dónde era? Ah, sí, era aquí, era aquí Pero, ¿cómo se quita esto? Ah, ya me acuerdo Ya me acuerdo, ya me acuerdo Joder Así Ahora hay que levantar Hostia, también eso No, 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 no Que no puedo ¿Eh? Ahora, joder Me trolea, tío No me dejaba saltar, tío Joder Eh, eh, tranquilo Esto es lejos, ¿eh? Pues eso Vete, guapo ¿Qué te quedas? Dios 8 de vida Eh Uno que ha muerto Y otro más que muerto No, para lleno Hasta aquí Bueno Pues ya hemos pasado una parte Digamos que complicada Bueno, digamos Eh, sencilla Esa es el café Pero bueno Junto con un terror Bueno, aquí lo voy a dejar ya Ya veis que hay un poco de compañía por allá Así que nada Aquí se queda la campaña La campaña La serie de... Joder El episodio de hoy Y nada Espero que os haya gustado la partida Y el próximo sería ya La primera misión de esta... De esta fase de misiones Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta pronto Adiós